Hola chicas, bueno a ver, os subo esta semana la compritas semanal un poquito tarde, ¿vale? Hoy es domingo, me hubiera gustado subirlo ayer, que siempre lo hago cuando llego de la compra, bueno, aquí me veis de domingo total, ¿eh? Con el pelo recogido porque hoy me lo voy a teñir esta tarde, con camiseta de estar por casa y sin pintar, pero bueno, estamos en familia y no pasa nada de saber. Bueno, fui ayer, vi un vídeo de María Rosa que hablaba de que había ido al campo, de que había unas ofertas, que estaba todo, bueno, todo, alguna cosa, varias cosas, que estaban a un euro, ¿vale? Entonces pensé, no había ido nunca a comprar al campo y bueno, pensé, pues mira, mañana sábado voy a hacer la comprita y bueno, pues fui ayer al campo, lo que llegué es ya, eran las 2 del mediodía, me tuve que poner a hacer la comida, luego a la tarde me tuve que ir, tenía que irme a cenar fuera también y entonces, bueno, tengo aquí los productos, no frescos, sino los de despensa, aquí en el mármol, preparados para poderos grabar un vídeo, ¿vale? Entonces, bueno, paso a presentar, ay, esto lo tengo aquí, a ver, mirad, en primer lugar, espera que lo saco y así ya lo tengo aquí, en primer lugar compré este jabón de prendas delicadas para lavar a mano o a máquina, dice que salen 45 lavados y es de un litro, ¿vale? Huele súper bien, huele, se me ha gustado muchísimo la olor que tiene, es de un litro y me costó un euro 30. Luego también cogí este suavizante para la ropa, este es de frescor azul, ya os digo, todo esto para mis nuevos porque no había ido nunca a comprar al campo, ¿vale? y vale un euro 49. Huele muy bien, me ha recordado mucho al flor, pero muchísimo, ¿eh? O sea que, bueno, en productos terminados ya os iré hablando de todas estas cosas que he ido comprando. ¿Qué más? A ver, bueno, os presento lo que tengo aquí porque hay otras cosas que ya las he guardado, porque claro, no me cabían aquí. A ver, cogí este pan de molde integral de la marca de ellos, ¿vale? Es de 600 gramos y me costó 79 céntimos, me parece. Tengo aquí, pero ahora para encontrarlo podemos estar una hora. Pero sí, me acuerdo que eran 79 céntimos, una cosita así. Siempre me gusta decirlo por orden, pero es que lo tengo. Ah, mirad, pan de un chen integral, 72, ¿ves? Yo más o menos me acuerdo un poquillo de estas cosas. Ah, y otra cosa de con el armario, espera. Mirad, luego cogí este aceite de girasol, me costó 95 céntimos, hoy voy a hacer allí oli para el pollo y a mí me gusta hacerlo con aceite de girasol, ¿vale? Entonces, 95 céntimos el litro. Y luego, este me pareció, yo y mi abuela siempre gastaba una marca de aceite de oliva que era la Masía. Y, bueno, pues lo vi, ¿veis? La Masía. Además este, el Sumun, que me acuerdo que es uno que lo sacaron de la última línea que sacaron la Masía, que era como el más fuerte, el más bueno, ¿no? Y, chicas, este litro de aceite está 2,15, pero no es oferta, o sea, no es el precio normal que tiene. Entonces, 2,15 es que está perfecto, ¿vale? Porque es una buena marca. Yo os digo, a mi abuela gastaba la Masía, era una marca como había la Masía, la Carbonell, ¿vale? O sea que, muy bien, 2,15, un litro. Bueno, ¿qué más? Vale, luego cogí, perdonad que me mueva, pero lo tengo allí, un pote de lentejas. Las lentejas me costaron 46 céntimos. También cogí un pote de judías. Las judías me costaron 46 céntimos también. Y, a ver, es que os estoy intentando dejar todo lo que es de un euro, ¿vale? Para el final. Entonces, a ver cómo lo podemos hacer. Vale. Cogí este tarro de la marca Ibarra, de coliflor ya así cocida. Chicas, ¿qué me hace? Es que hace gozo. O sea, a mí me da muy buena pinta, ¿vale? Es de 660 gramos. Y aquello, para mi hija y yo, que al mediodía estamos las dos solas, yo creo que dos platos sale la mar de bien. Entonces, no la he probado nunca así, en conserva, ya os contaré. Y el pote me costó un euro 36, ¿vale? Y bueno, probaremos a ver qué tal. Y luego, igual, a mí me gustan mucho las coles de Bruselas. Me encantan. Entonces, mirad, las vi también así en conserva. Y también cogí este tarro. Es de 660. Y las coles Bruselas me costaron un euro 10. O sea, súper bien. Porque solo me gustan a mí, o sea, que yo aquí tengo para dos o incluso tres veces, depende. Tengo ganas de probarlo, a ver. ¿Qué más? Bueno, cogí un paquete de tortellinis de estos de queso para mi hija. Los tortellinis costaron. Qué rabia me hace estar aquí tanto rato buscando los precios, chicas. Yo normalmente me lo organizo de manera que no pase esto, pero voy con prisas y digo, no puedo ya dejar de hacer el vídeo hoy. Muy bien, pues no lo veo. Pero vamos, no llegaba a un euro, ¿vale? Y es de un cuarto de kilo. Y estos son de queso para ella, pues, le gustan mucho. Luego, a ver, luego cogí pasta integral, ¿vale? Los espirales integrales. Los espirales integrales nos costaron, que lo acabo de ver, 91 céntimos. Es de medio kilo. Cogí arroz integral. El arroz integral vale un euro cuarenta. Es un kilo. Y cogí también macarrones, que los gasté ayer para comer, pero guardé la bolsita. ¿Vale? Macarrones integrales. De medio kilo también. Y los macarrones me costaron 93 céntimos. Os tengo que decir que los probéis. Porque yo hice los macarrones normales y corrientes, como yo los hago siempre. Ay, qué peloses. Pero hasta mi hija me dijo, mamá, queda más bueno. Porque la pasta es como más, queda como más al dente, ¿vale? Y es mucho más sabrosa que la otra. Entonces, yo cuando puedo ir a sitios de estos que hay la pasta integral, siempre la cojo integral. Porque es que es mucho más buena, ¿vale? Entonces, ¿qué más? Cogí un paquetito de pan rallado, este es de 250 gramos, y me costó 35 céntimos. Luego cogí un tetabric, de estos así pequeñitos, de tomate frito, por si hago pizza, y el 35 céntimos. Y luego ya lo que nos, ah, no, esto, ¿vale? Más ocho tortitas, de estas así, para hacer las fajitas. Esto me pareció también que está súper bien, porque en Lidl, en Día, en Mercadona, valen un poco más de un euro. Y estas estaban a 86, espérate que os lo diga, ¿veis? ¿Veis eso? 96. Perdón. Ahora ya oís a mi cotorra a gritar, y es porque se ha levantado mi hija, y cuando ella se levanta y se va para allá, esta no para de chillar hasta que ella vuelve. Vale, sí, 86 céntimos. No, no sé esto. ¡Uy, qué rabia! Es que cuando buscas una cosa, parece que se te la lleven, ¿eh? Fíjate, es que no está. No está. ¡Qué raro! Bueno, tortillas de trigo, 90 céntimos, ¿vale? Y van ocho como en todos los paquetes, ¿vale? Pero los que tienen más gorditas, mirad lo que ocupa. ¿Vale? Y 90 céntimos. O sea, está, de verdad que vi cosas que era como para tener sitio, que no es mi caso, y comprar cantidad, ¿vale? Y luego ya, bueno, esto, tienen una sección que hay cosas a granel, ¿vale? Hay frutos secos, hay cereales, hay infusiones, hay cafés, chuches, aperitivos, o sea, un montón de cosas, ¿vale? Voy a probar un momento, ¿eh? ¡Ay, na! Obra pasada. Vaya vídeo con más interrupciones, madre mía. Bueno, pues cogí té verde, ¿vale? Té verde, hay champán y fresa, chicas. Esto huele, que es una pasada, ¿eh? O sea, té verde con champán y fresas, increíble. Bueno, va a 20 euros el kilo. Es que ahora han picado a la puerta. Madre mía. Cogí 40 gramos y me costó 80 euros, iba a decir, 80 céntimos, ¿vale? Digo, cojo esta bolsita para probar a ver qué tal. Vale. Y luego ya pasamos a todo lo que es de euro, ¿vale? Entonces, a ver, esto no es de euro, mentira. Dos latas de champiñones laminados, ¿vale? 60 céntimos cada lata. Y muy bien. Y de euro cogí este pote de aceitunas que se lo vi a María Rosa y cuando se lo vi ya me dio un gozo increíble. Y aunque estamos de dieta, que no sé, o sea, es que no sé para qué las quiero, pero bueno, las tengo. Son, llevan estas que son de cóctel, que llevan pepinillos, cebollitas, son negras y verdes. Vienen 400 gramos escurridos y este un euro, ¿vale? ¿Qué más? Corazones de alcachofa, de la marca Alta Cocina. Vienen 8-12, pone, 8-12 piezas y están a un euro. Mirad qué pinta tienen. Cogí varios tarros. Aquí está súper bien. Luego, ¿hay de euro que me salía? Ah, sí, esto. Pimientos asados, rojos. Este viene 410 gramos y estaba a 99 céntimos este, ¿vale? De euro tengo otra cosa, pero la había guardado, ahora os contaré. Luego, atún claro al natural para la dieta, ¿vale? Un euro 60, o sea que bastante bien. Y cogí tres potes. Y luego, como ya os dije, no lo podía tener todo aquí y empecé a guardarlo y tal, ¿vale? Cogí un paquete, me parece que este lo tengo aquí, no. Un paquete de cuatro rollos de papel de cocina a un euro. O sea, súper bien. ¿De qué marca era? No me acuerdo, pero era una marca, no era la marca de ellos. Bueno, no sé. Y luego, un paquete de papel higiénico de 12 rollos también a un euro. Bueno, ya os digo, era para tener sitio y coger, yo hubiera cogido cuatro o cinco paquetes de papel higiénico, porque son cosas que gastamos y por un euro está súper bien, ¿vale? Y bueno, luego cogí carne, que bueno, la enseño. Cogí pechuga de pollo, vienen 700 gramos, 4,45. La carne se ve de buena calidad, pero de precio tampoco aquello en otro, mucha diferencia. La cinta de lomo, finita para rebozar, ¿vale? Me costó un euro 77 y vienen 200 gramos, que vienen nueve trocitos muy finitos y es que a mi hija le gusta muy, muy finito, ¿vale? Cogí estos flanes, que estos cuestan mucho de encontrar, son de la marca Reina y son 0% materia grasa y 0% de azúcar. Entonces, para la dieta es genial porque los puedes comer súper bien, vienen cuatro, estos son de sabor a vainilla. Y me costaron los flanes 94 céntimos, ¿vale? ¿Qué más que tenga aquí? Aquí ya está. Ah, bueno, compré cas de limón, que estaba 92 céntimos, 95. Y bueno, el pollo, que ahora veréis que os he hecho una receta, el pollo y ya está, pero que me gustó mucho. Entonces, alguna cosita de estas que he comprado por primera vez para mí, os hablaré, no hago productos terminados de alimentación, pero bueno, yo creo que al final acabaré haciéndolo. No de todo, pero siempre de algo así especial que os pueda servir de ayuda, ¿vale? Pues bueno, pues espero que os haya gustado. Disculpad por haberlo subido un poquito más tarde, pero bueno, he tenido un sábado movidito. Pues venga, os mando muchos besitos y nos vemos en la... Bueno, nos veremos antes en otros vídeos, pero en la completa semana, la semana que viene. Besitos, guapas.